Pero no hay nadie ahí calentando ahora. Empie a sudar Choumeny en esa jugada en el rechace. Estaba muy contemplativa la defensa del Mallorca. El balón le cae al mediocentro francés en el control con la pierna derecha. Le pega con todo. Me tenéis que ayudar. Yo creo que toca en un futbolista del Mallorca. Le cambia la trayectoria completamente a Reykjavik. Que se va al palo derecho y lo mete por el palo izquierdo. No gusta la celebración de Choumeny a la grada de Somos. Repito, el derechazo es fantástico. Pero ayuda porque toca en un defensa del Mallorca. Nada puede hacer Reykjavik. Había salido con otra pinta. Había salido con otra pinta el Real Madrid. Parecía que quería acelerar la primera para adentro. Toca en Morlán. Vaya semana que lleva el 8 del Mallorca. Casi cumplimos el 4 de la segunda parte. Se pone por delante el líder de la competición. Se pone por delante el Real Madrid. Real Madrid, mejor dicho. Mallorca 0. Real Madrid 1. Marco Choumeny. Es el primero Ponce. Y lo celebramos con Oxiden porque la vida cada logro cuenta y todos merecemos un gol.